Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos al onceavo episodio de Minecraft de BigDroger Te saluden por favor, sean pinches educados wey Hola zorras Hola amigas de YouTube Chica tu madre wey Hola que tal gente Ya estamos terminando de, bueno yo en lo personal ya estoy terminando de construir mi pequeña casa ¿Quién se murió? No mames, me dejó Hasta, hasta, no wey hasta la pincha me te mata, no puedo creerlo que estés tan idiota wey Esto es pero de tacito cabrón, déjame vivir en recito No mames wey, es lo más pendejo que te puede suceder en Minecraft Mil maneras de morir No mames Si se quieren descargar este mapa se los dejaré aquí abajo en la descripción del video en un link de mega No lo voy a cambiar de servidor, ponen mi chingón a su madre, ok? Este... Ok, ya estamos de town Deja una ventanita acá pro, pro style Si necesitas regresar un... Yo acabo de crear toda la estructura en mi pinche casa wey, tengo que burlar de cocina ¿Y por qué? Porque eres un pendejo Lo primero es que aceptarlas, luego ya, wey, todo pasa normal Uh-huh No se las guarde Gracias No fue un cumplido pendejo, wey Esto va a ser una pinche ventanota wey, yo no mames Ah, no mames Ah, no mames Que, wey Ya están matando, wey Un creeper, wey Matando No mames, cerca de tu casa No, cerca de la tuya Ah, pues no mames, está toda destruida, wey Si, wey, de hecho No, por eso dice Si lo decías Si lo decías Aguayo ¿Para cuándo lo somos de Pokémon, wey? ¿Cuándo lo somos? No mames ¿En dónde explotó, wey? En tu casa ¿En mi casa? No, en la mía No mames, pinche culero No, pues no destruyó nada, wey Bueno, o sea, nomás la pared, pero no mames No mames No mames Tu pinche techo está muy chiquito, wey Güey, me encontré más armadura de cuero encantada Porque me maté un esqueleto que tenía armadura, wey No sirven de nada, wey Ah, me estoy ayudando, wey ¿Quién, yo? Si Te estaba Si, wey, porque, si, wey, que no mames Yo te conseguí Si, wey Yo te ayudo a mis amigos, wey No, wey, no me deja mantener, por ahí, wey Si, wey, yo tenía velita Ah, sí, tengo No me comprobarlo, pero que está teniendo puro de un negro, wey No, no es bien negro, wey Pero te encanta, wey, la de un negro Chido, wey ¿Qué pedo? ¿Tu casita es de nanitos o qué onda, wey? Mira, bueno, nomás la mitad, wey Eso es puro diseño, wey No, vale pita que no te pude Si, que te vale verga Si, wey Acuérdate, antes muerto que Antes que muerto ni sencilla Que sencilla, pendejo A la verga Si, que era chido, wey Podría llevar una velita en la mano y que se iluminara el camino, wey ¿Por qué dices velita, wey? ¿Quieres que te ilumine tu camino, wey? Quiero que ilumine mi señora Ay, que lindo Ay, que joto Wey No sabe ni increíble asco les tengo a los dos, wey No, ni idea, wey Yo te tengo más asco a ti, wey, porque te la pasé todo el día con él Que tiene puto el mejor amigo, wey Ay, si, mi mejor amigo Pinche puto, wey Este pendejo, que asco Que asco, wey Tengo dos dedos Yo tengo un cuero, wey Yo tengo un cuero, wey ¿Me enojadas o qué? No, wey, ahora tú te ocupas, no, joder Bueno Está bien No mames Hay un pinche zombie con una armadura de diamante No mames Todo pituda, wey, afuera de tu casa Se acaba de ir como para afuera de tu casa, wey ¿De diamante? Si No mames, wey, ¿dónde? Está tan putiza, wey Ahí andas dando vueltas como imbécil, wey No te... No es de diamante, wey Es de cota de maya, wey Yo la quiero Ah, que culo Por si ya tienes una Wey, yo soy... Yo soy topo, puto O sea, no mames Ah, no mames No, huevo ¿Y con qué me quedé yo? Un zombie, wey Con la... Con los pantalones y con el peto Ah, si, yo tengo los pantalones y la... No siento, los pantalones yo los tengo, wey Yo me quedé antes con los pinches zapat... Ah Con los pantalones y con el casa me quedé, wey Yo me quedé con los zapatitos Zapatito blanco, zapatito azul Dime cuantos años tienes tú Uno, dos... Ok, no, ya Pinche morro que tira, ven como... Porque eso no tiene... Si fuimos al kinder, wey, si fuimos al kinder Que es diferente Tu no vales verga, wey, porque ni una pinche casa te puedes construir Ahhhh Por Dios, Urbana Turbana furnó, idiota Wey ¿Eres noca? Si, hayan nopal Les huevo en tus ojos Pinche casa fea te hice, wey Nooo Lo bueno es que lo notaste, wey Lo primero es aceptarlo, wey, después ya con eso, wey Ya estoy, ya estoy No sé ni como verles acomodar aquí todo, wey Voy a entrar a tu casa, jesús, necesito algo del nether ¿Y por qué aquí, wey? ¿A tal lado? ¿Y por qué? Si, wey No, para acá lo tiran ahí abajo Occidiana a nivel dios A huevo, ya estoy... Regenerando mi... My life You alive? Mi... Near life Puta Hayan nopal Hayan nopal Hayan nopal Hayan nopal, wey Hayan nopal, wey Tú eres el chido aquí, wey Bueno, no puedes, pero pues el tuyo es en la serie Dañan mis sentimientos, wey No mames, wey, tengo que recorrer pinche medio mundo para ir por pinche madera de la blanquita esa, wey A ver, Dani, deja te pregunto, wey, ¿por qué? Porque voy a hacer un pequeño bosque atrás de mi casa, wey Ah, sí, ya está, compadre Como que lo dije, así como para que lo preguntaran Gracias Así como que casi, dime por qué No, dale a preguntar, wey, nada más para que se quedara con la... Gracias, gracias Pero soy buen amigo, wey ¿Ah, eres mi amigo? No sabía, wey ¡Arre culo, arre culo! ¡Qué morro, no! Y así tú ya lo estuvieras en el... Sí, pero... Déjalo al culo No te enojes, wey, no te enojes Piensas que aquí es pura broma, en serio Wey, si hacemos una bújula Y si hacemos tu muñeco Y si chingas a tu madre No lo puedo hacer No quiero... ¿Dónde tengo 20? ¡Uy, no mames! No quiero difuntarlo No puedo hacer No puedo sacar El interior Mi vientre está muy gruesal Te escuchas bien hot, wey 57 de batería, wey A la verga se te acaben putiza, wey Si, nada, se tengo con dinero ¿Cuántos los tienes tú? ¿Quién yo? Sí A mí sí se me va más rápido porque estoy grabando y más aparte tengo el wifi prendido Oh, mira, como pregunte eso ¿Qué onda tu madre, güey? Y yo me voy a tener que desconectar un rato, güey, pero ¿Por qué, güey? Porque, ¿cómo puedo prenderlo? Porque me tiene que ir a mi casa, güey ¿De tu vieja, güey? No ¿De quién, güey? Sí, de ella I love you, Henry Ya no Ya no ¿Cuándo tiene que ir a tu chichiras a los bonos? ¿Qué? ¿Ya te quieres salir de todos los pinches lugares? No mames, güey No, pero con tan mal sentidado, hijos de la verga, bien, del piso, güey Me punta, cabrones Igual es piso, güey Tú, güey, vas a estar haciendo una serie con ustedes, culo Me encanta, güey Sí, o sea, sí me encanta, güey, pero no mames tu culo Bueno, lo primero es aceptarlo, güey, ya, después ya. Somos mamás vergas con eso. Sí, que te digan dos verdades, perra. Ah, sí, mamás vergas, güey. Dos veces. Lo primero es aceptarlo, güey, ya, con eso. Que se sienten bonitas, ¿sabes? Más o menos, güey, estoy echando de ganas, güey. Güey, tenés a mi mamá tu pinche pistola de fierro, güey. ¿A mi mamá es qué, güey? La vagina, güey, la vagina, güey. No tengo, güey, tengo piquito. ¿A poco? Sí, güey. ¿Por qué la otra vez no la encontré? No sé, güey. La cagaste, es pinche joto, güey. Sí, pinche puñal, güey. La cagaste, no mames. No, pendejos, de tan pequeño que está, güey, que no se ve, güey. ¿Y por qué la andamos buscando, güey? Sí, güey, ¿por qué me la andamos buscando? ¿Qué quieres hacer? ¡Déjenme, pues, déjenme! Pinche homosexual. ¿No respetan gustos diferentes o qué, cabrón? No, a la verga. Pero es que eso no se significa, ¿no? Sí, güey, pinche joto, güey. Esa ni era un secreto, güey. Dijimos que nadie iba a hablar una palabra. Sí, mono, que te miras. Güey, mi mamá, me trajo a ti. Chido tu cotarrera, ¿eh? Tengo hambre, güey. Tengo lag. Tienes ganas de robarme una palabra de Twitter. ¿Por qué de Twitter, cabrón? Porque no sé, el Twitter es donde pone mamá, es más pocos de la... Ah, no mames. Güey, ¿cómo quitas esa mierda sin destruirlas? Pita, pues como si quitaras un bloque normal. Ah, no, mira, si me las damos. Es que te las damos, güey. Sí, ya me las dices, güey. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, güey. Como olvidar rápido. Sí, güey. La debe de... Uy, pues necesito comer algo. ¿Tienes vacas, idiota? Es que no tengo... ¿Cómo no? ¿Y el que te dejé en el chest? Ya me lo acabé, güey. No mames, güey. Pues eran tres pandes, güey. Te estoy trabajando como negro, güey. Con un poco más energía, güey. Y me da madre más rápido. Yo también estoy trabajando como negro. ¿Está? Estoy levantando la muralla chena en mi patio. Pero me hicieron perdido. Ah, yo no puedo correr. Sí, es cierto, güey. No puedes salir con la gente. Pues nadie, güey. No mames. Por eso. Chimorro, eh. Un chimorro jeroso, güey. Bien verga, si querés, no. Porque es dueña de la serie. Bueno. Ya ni, ya ni es, güey. Qué pendejo, güey. Pero primero no va a aceptarlo, güey. Ya después como sea. ¿Cómo maman con esa frasecita, güey? Ya, después. Como así es que les hagan un pinche nene, güey. Ah, güey. Pero si no tienen nuestras caras, güey. ¿Cómo no? Ah, sí, es cierto. Pues el vlog queda que se está subiendo ahorita en mi video, güey. Ah, no sé. Tú sí sabes, güey. Tú sí sabes. Invítalos, güey. A ver la épica batalla, güey. Que acabamos de librar hace unos momentos. Ah, sí, sí. Hace unos momentos. Hace unos momentos. Hace unos momentos. Cállate. Hace unos momentos. Hace unos momentos. Ya me perdí, no mames. Pinche pendejo. Sí, ya me encontré. Eh, cabrón. No me escriben ni nombre. Los voy a cobrar. ¿Cómo se llama cuando les cobran? Derechos de autor. Derechos de autor, güey. Ay, güey. Tranquila. ¿Qué están haciendo, pinche joto? Es un perro. Güey, me presto un poco de trigo, güey. Uno de trigo. Tú prestame uno de trigo. No tengo ya, güey. Es culo, güey. Eso es un compas, güey. Ah, no. Tiene este de trigo, güey. No, eso lo quieres, pendejo. Ah, tengo un chico de semillas, güey. No quieres. ¿Voy a plantar más o qué? Ya hay plantadas, güey. ¿A poco? Tengo un arbolito, güey. Qué interesante. Cuéntame más. ¿Qué tal a ver? Si quien sale de la quita, se ve muy bonita, güey. Ah, no, mames. Hay trigo, pendejo. Córtalo, imbécil. ¿Qué es que te quieren que haga todo yo, güey? Ah. Chu. Me caí. Chu. Tu jefa. Esto me está quedando más, güey. Es que los de chismurraya coreanos, güey. No más hay dos. Justo los que necesito para ir a matar a una vaca más. A ver, tú. Ah, es verdad. Y ahora sí, una morirá. Una vivirá. Ah, no, mames. Tienen experiencia con la pareja de vacas, ¿verdad? Sí. Sí. Lo más un... Un huevito. ¿Por qué siguen enamoradas, güey? Porque quieren seguir cogiendo, güey. No siguen tan... Sí, güey. No. No. No, yo pito. La vaca. No. No saben que al pito los va a matar. Qué violento eres, güey. Una, 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 una. Estás a dos, ¡a huevo! Justo la siniesto para vivir. Ay, pobre vaquita. Está llorando porque le mataste a su compañera, güey. A la verga, las vacas. Mi compadre no tiene compasión de que es mi pito, güey. Pinche culero. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Están muy aguados hoy, güey. ¿Qué les pasa? Bueno, mames, güey. Pues es que ya pinche hablar toda pinche una hora, güey. Catra, güey. Bueno, mames. ¿Tú, güey? ¿Qué tienes que decir? Yo nada, güey. Sigo siendo un pendejo. Ahí ya ando buscando a ver a quien se va a caer el palo. Sí, como siempre, güey. Bueno, nos vemos en otro próximo video. Bye.